Hoy en Tevenotas TV, Surya Vega y Alberto Guerra tienen una relación muy sólida y están a punto de cumplir su primer aniversario como esposos. Además de estar más enamorados que nunca, también los une el gusto por los tatuajes. Por eso descubrimos que ella lleva tatuada la palabra siempre que le diseñó su marido. Nos enteramos que el pasado lunes 26 de octubre, Alexander Hacha y su esposa María Rojo de la Vega se convirtieron en papás. La feliz mamá tuvo a su pequeño por parto natural y dio a luz en un hospital de la Ciudad de México. Este año varios son los famosos que han vivido en carne propia la delincuencia y el mal clima que se vive en el país. Por el más reciente caso es el que involucra a la actriz Maribel Guardia, quien muy triste denunció que le robaron todos sus ahorros. Luego de que Samo despotricara contra Kalimba por haber cancelado la gira más negro de lo que pensaba en la cual se presentarían juntos, fue Ari Boroboy quien salió en defensa de su compañero de OB7 y aseguró que tampoco le interesa trabajar a su lado. A pesar de la lluvia se realizó la decimocuarta entrega de las lunas del auditorio que llevó a los máximos exponentes de las artes escénicas a ser galardonados. Conoce a las estrellas que se robaron la noche en TVNotas.com. Recuerda que puedes seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba TVNotasMX y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube diagonal revista TVNotas. Esto fue TVNotas TV.